Una lágrima en mis ojos brotó por primera vez al saber que para siempre terminó nuestro querer pero me queda un recuerdo que lo llevo bien prendido la noche que me pediste Bésame cariño mío te llevaste mi alegría ahora que será de mía y tanto como te quería Besos de llanto y de pena al saber que te perdí Besos de fiebre y de sangre que son de mí para ti Tengo besos en mis labios que nunca jamás saldrán engarzaos como un rosario y conmigo morirás Un lazo de raso negro llevaré en el corazón como luto a tus recuerdos y a nuestra separación y con la cinta de raso ataré los besos míos que a no ser tuyo se muere como rosa en el estío Te faltó la última vez que te vi y para negar que era mía Besos de llanto y de pena al saber que te perdí Besos de fiebre y de sangre que son de mí para ti Tengo besos en mis labios que nunca jamás saldrán engarzaos como un rosario y conmigo morirás Tengo besos en mis labios que nunca jamás saldrán engarzaos como un rosario y conmigo morirás